Es bonita y es bonita y la ves dolaga, por el suelo Bonito como se riega y la ves dolaga, por el suelo Ay como se riega, por el suelo Ay ella es bonita, por el suelo Ay es bebecita, por el suelo Ay la ves dolaga, por el suelo Ay la ves dolaga, por el suelo Ay, yo la sembré, por el suelo Ay, la betolaga, por el suelo Ay, yo la vendíe, por el suelo Ay, la betolaga, por el suelo Ay, yo la semí, por el suelo Ay, yo la betolaga, por el suelo Ay, yo la betolaga, por el suelo ¿Quién es que dice que yo? Ay, la betolaga, por el suelo Poco bate la petija y la betolaga, por el suelo ¿Quién es que dice que yo? Ay, la betolaga, por el suelo Poco bate la petija y la betolaga, por el suelo La pez tipo que Dios quiso, ay la ves dolaga, por el suelo No porque cobaste fui, ay la ves dolaga, por el suelo Ay como se riega, por el suelo Ay ella es bonita, por el suelo Ay ella es venecita, por el suelo Ay la ves dolaga, por el suelo Ay la ves dolaga, por el suelo Ay yo la sembré, por el suelo Ay la ves dolaga, por el suelo Ay la ves dolaga, por el suelo Niño blanco no me olvides la ves dolaga, por el suelo Su linda declaración es la ves dolaga, por el suelo Niño blanco no me olvides la ves dolaga, por el suelo Su linda declaración es la ves dolaga, por el suelo Pasaré mis bellos días la을 dos lagart Por el suelo Como coscos de algodón a y la anar de lagart Por el suelo Ay, como se riega Por el suelo Ay, ella es bonita Por el suelo Ay, la bedtolaga Por el suelo Ay, la bedtolaga Por el suelo Ay, como se riega Por el suelo Ay, como se riega Ale, edulaga, sale duro a ese tambor Ale, edulaga, bóstalo Por el suelo Acábalos de rompes, ale, edulaga, utalo Por el suelo Sale duro a ese tambor, ale, edulaga Por el suelo Acábalos de rompes, ale, edulaga Por el suelo Y si el dueño preguntaría y la ves o la hagas Por el suelo Dile que yo te mandé y la ves o la hagas Por el suelo Ay, cómo se riega Por el suelo Ay, ella es bonita Por el suelo Ay, ella es bebecita Por el suelo Ay, la ves o la hagas Por el suelo Ay, la ves o la hagas Por el suelo Ay, yo la sembré Por el suelo Ay, yo la sembré Por el suelo Ay, la Betolaga, por el suelo Ay, yo la cerní, por el suelo Ay, la Betolaga, por el suelo Ay, la Betolaga, por el suelo